Bueno, este es el unboxing del paquete de Woodward Ascension, edición de colección, con el juego y el control en su edición especial. Vamos a proceder a abrirlo. Viene totalmente sellado por Sony. Vamos a abrirlo entonces y a ver que contiene el paquete. Bueno, viene un instructivo del mando inalámbrico, el DualShock. Este pues no hace falta leerlo, te voy a mostrar el DualShock. Tiene la caja, edición especial de Woodward Ascension, con el juego. Trae algunos DLCs, que no voy a mostrar por el código. Acá viene el juego, Woodward Ascension. La caja es edición especial, es como de aluminio. Está bonita. Y pues vamos a ver ahora la palanca. Aquí está. DualShock 3, Six Ashes. Trae acá la cara de Kratos, el símbolo de Woodward, del juego. Y pues viene así, en un color como vainilla, o no sé qué color sea. Es edición especial. Ya la caja ya no contiene nada. Y pues es todo por ahora. Viene el juego, en la caja, viene esto. Y esto. Es todo lo que viene en la caja, lo que incluye. Y pues, eso sería todo. Nos estamos viendo en un próximo unboxing que llegue a ver. Adiós. ¡Gracias! Adiós.